No me digan que no se lo están pasando bien, porque hoy en nuestro espacio de protagonistas y de excursiones y de descubrimientos, en la primera parte del programa lo hemos pasado bien, pero es que la segunda viene con la misma intensidad. Como les dije, desafiamos sin hambre ni frío ni sed ni sueño esquinas de los paisajes de Cantabria, pero antes nuestro amigo Juanjo García, pero el García para nada, porque es Juanjo Zapico, porque el Zapico es una cofradía gastronómica. Yo no lo conocía y no sabía cómo funcionaban, pero es que no pueden imaginarse ustedes lo en serio que se toman el tema de la gastronomía, de la cocina, es que es absolutamente un ejercicio de fe y decirle a Juanjo García cualquiera que cosa de la cocina de Cantabria es aventurarse en un terreno muy peligroso, porque se lo sabe todo. Está preparando un libro, que él no lo dice, pero yo lo sé, de la cocina pasiega. ¿Por qué pasiega? Hola Juanjo. Porque existe. No, pero dices tú, tú siempre me has dicho que es que dentro de Cantabria la cocina pasiega tiene un peso muy específico en... Es una gran desconocida, yo lo he repetido muchas veces, una gran desconocida, tiene muchas recetas, Cristian puede luego decir por qué de esa zona. ¿Cómo vamos a decir quién es Cristian? Pero tú dime. Ah, bueno, claro que él es pasiego. Ah, que mario por encima. Y bueno, es una gran desconocida, no se conoce, pero nosotros nos hemos encontrado con ella. ¿Y cuántos platos puede tener la cocina pasiega? ¿Y qué variedades? Pues así a huele a pluma de momento hemos encontrado concretamente de la zona pasiega y sus alrededores, es decir, bueno, pues hasta Solares, hasta... Hasta las puertas, casi. Sí, casi hasta Labra del Paz, unas 50 recetas concretamente de la zona. Madre mía, esas recetas de todo, de carne, de pescado, de postre, de sopa, de arroz, ¿sí? Curiosamente... Arroz, ¿has dicho? De arroz, hay unos arroces, en Cantabria hay unos arroces magníficos que no se conocen. ¿Pero cómo vamos a tener arroces en Cantabria si no plantamos arroz? Ya, pero... Comerciábamos... Como Cantabria es una región que cocina mucho más aceite de oliva si no tenemos oliva. Ya, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. El puerto. Caminito de Castilla. Caminito de las Indias. Caminito de las Indias. Y de las Indias, claro. Todos tenemos la idea de los ultramarinos, ¿no? Claro. Los ultramarinos son las cosas que se embarcaban para llevar a América. Esos eran los ultramarinos. Ya, ya. Bueno, estamos ya poniendo los dientes largos con la comida pasiega. Has hablado de plumas, que por eso está aquí Christian, que ya verán ustedes si hay plumas después hasta para parar un carro, pero absolutamente preciosas, vamos, increíbles. Pero, pero, como nos hemos aficionado... Hoy me estás dando miedo porque nos hemos aficionado a tus cacharritos. Yo que no sé nada de cocina, por lo tanto creo que estoy capacitadísima para preguntar porque como cero, cero, pues pregunto toda la gama de preguntas. ¿Esto qué es? Ah, esto es un cuchillo para cortar una patata. Bueno, es el cacharrito básico, ¿no? Sí, sí, ese que es el cacharrito básico para todo en una cocina. Para usar otro cacharrito. Ya, pero hablando del cuchillo, quizás no se podría hacer la cocina sin un cuchillo, sin un instrumento cortante, ¿no? No, no se podría. Porque para remover, si no tienes una cuchara o un tenedor, puedes utilizar casi un palo. Un día hablaremos solo de cuchillos. Solo de cuchillos. Porque da para largo, ¿eh? Debe de haber. Y oye, y esos de cerámica y de madera y toda esa cosa que ahora... También hablaremos de eso, también hablaremos de eso, sí, sí, sí. Ah, bueno, pues... Hay mucho... Mucha boletina. Literatura, literatura. Bueno, pues un día quedas emplazado una de cuchillos. Hoy, ¿qué has traído? Aparte del cuchillo, que no hace falta que ya me lo enseñen más, que me da miedo. A ver, ¿eso qué es? Pues esto es un descamador de pescado. ¿Ah, sí? Ah, bueno, tiene aquí un pescadito. Sí, bueno, eso es para indicarlo, ¿no? Sí. Todos, vamos a ver, todos que hayamos limpiado un pescado, ¿eh? Cristian que limpia mucho, luego hablamos de eso. Luego vamos a decir que limpia a Cristian, sí, sí. El problema cuando limpia el pescado es que las escamas van para las procesas. Horrible, horroroso. Te doy la rata. Tienes que estar limpiando escamas. Horrible. Es un descamador que recoge las escamas según va a limpiar. Claro, como un quitapelusas de esos. No tenemos un pescado, tengo mi mano, ¿eh? Imagínate. Pero no te la cortes. No, no corta. Estas son las estrellas que van sacando las escamas. Vas haciendo así. Y entonces las escamas van cayendo dentro de un depósito que luego se quita. Abres. Este es el cacharrito. Estos son los cacharritos de Juanjo. Entonces, coges, aquí lo tienes, ¿no? Vale. ¿Ves el pececito? Pues esto es donde caen las escamitas. Y esto, cha, 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 cha. Y parece que no, pero limpiar escamas es horrible. Bueno, ¿cuánto vale esto? Dos pesetillas. Se compra en todas partes. Todas partes. Vale, ¿qué más? Otro cacharrito. Además, este tiene un complemento. ¡Ah, uuuh! Una cuchilla para abrir el pescado, en una forma específica. A ver, parece una uña, parece una urpa, parece una uña de un felino. Por lo menos, cada uno miramos, ¿verdad? Lo que queremos ver, ¿verdad, Cristian? No, por eso son las uñas de los felinos así, porque son para abrirla. Es verdad, es verdad. Oye, qué rápido has estado ahí, ¿eh? No, yo no había visto. Esto es una copia de las uñas de los felinos. ¡Ah, claro! Esto nos hace la vida más fácil. Yo le prometo que no lo había visto en la vida, ¿verdad? Esto es como una cosa práctica. Y ahora, como una cosa curiosa, 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 ahora se llevan mucho los adornos, sobre todo los adornos que se hacen con patatas. Ah, los adornos de cocina, con las cocinillas, vosotros los cocinillas. Formas de patatas, formas de tal, mentiras y tal. Pues esto es una cosa que es tan simple que parece un alambre, ¿no? Bueno, parece una aguja de ganchillo con un... Con un anillo. Con un retorcido, sí, con un anillo y... Ya verás, tenemos aquí una patata. Una patata. Que no la hemos pelado para que no se nos aside, pero bueno. Bueno, a ver. Vamos a cortar un poquito. Oye, tú estás cortando mucho la patata. Ah, que la tienes que cortar. Entonces, vamos a hacer una espiral o una rosquilla de patata. ¿Con destino a qué? ¿A freírlo y a un plato? A freírlo y a un plato. O sea, una monada vamos a hacer. Vamos metiendo esto, girando. Sí, ¿y qué? A ver, hasta el anillito. Y ahora, giro la patata a contrapelo. O sea, primero giro para un lado o... No, no, no. Vamos haciendo... Ra, 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 como un sacacorchos. Como un sacacorchos. Ra, ra, ra. ¿Y ahora qué? Hasta que lo sacas por el otro lado. Eso es. Y luego tiras... ¿Para qué? Tiramos, a ver si conseguimos sacarla. Esa risa que ha salido ha sido de Robert que está detrás de las cámaras y no ha podido editarlo. A ver, a ver, ¿qué le pasa a él? Es que tiene además las manos mojadas, no tenemos un trapo. A ver, ¿cuál es el tema? A ver. No sé, a mí me lo ha demostrado antes de traerlo y le ha salido ahí. Eso, claro. A ver, si se encuentra con ese lío un cocinero... Bueno, vamos a ir por la derecha. Venga, por la derecha, venga. Vamos a descorazonar la patata. Bueno, esto sale solo, ¿eh? Vale, vale. Sí, que no tenemos un trapo que es que se le ha mojado la mano con la patata. ¡Ay! ¡Voilá! ¡Chum! ¡Qué mono! Entonces esto podemos ofreírlo así. Sí, a ver, ¿es un bucle de patata? Un bucle de patata. ¡Qué mono! Podemos ofreírlo así o podemos hacer rosquillas de patata. Ah, o sea que se enterían estas. Estas cositas. Y esto se fría así, pues esto ni qué decir tiene, que además de quedar buenísimo en un plato, a los críos les encanta. Sí. Y además, se puede hacer con alguna... Los niños no necesitan que las patatas estén bonitas. Ya, por eso te preguntaba, ¿aparte de patata sirve para otra alguna otra...? No, prácticamente la patata. No hay... No, no hay otra cosa que... Bueno, pues entonces ahora vamos a lo que nos ocupó X horas el día de ayer. Que, si se acuerdan ustedes un poquito, llovía y llovía y llovía y llovía mucho. Pero aquí los cántabros indómitos, o sea, García Péreda, Péreda García, nos fuimos a ver a Cristian Martín Riva, que en Saro, él es de Corvera de Toranzo, pasiego, pasiego, pero en Saro desde hace más de 30 años, tiene su pequeña gran familia. Puedo decirles que ama a los animales de verdad y puedo decirles, como algo experta que soy por la experiencia, aunque sea el que he tenido, que sabe manejarlos perfectamente sin crear ningún tipo de estrés a por lo menos todo lo que yo he visto en el día de ayer. A ver, es un amante, empezó con una piscifactoría simpaticísima, en donde se podía hacer pesca sin muerte, enseñar y acercarse gracias a un manantial maravilloso. Bueno, ya lo verán ustedes las imágenes, porque estaba tan alta el agua que las truchas saltaban fuera de la piscifactoría. ¿Cómo se llamaba la perrilla? Sela. Ah, Sela. Sela como selaya, casi. Podría ser, ya que se me dio. Bueno, a ver, Cristian Martín Riva, y luego, primero vinieron los peces y luego los pájaros, o sea, los peces del mar y las aves del cielo, como reza, yo creo que el libro del Génesis, a ver, ¿o qué? No sé si es al revés, porque dice que las aves son los descendientes de los dinosaurios. Ya, pero en tu caso, ¿qué llegó primero? En mi caso, bueno, las truchas primero. ¿Por qué? Porque era el medio de vida, era el trabajo en medio de vida, o sea, las truchas. Sí, pero no todo el mundo pone una piscifactoría, porque hay que manejar a esos animales, como hacer tú darles de comer, luego la temperatura del agua que marca el sexo, ¿no? No, no, hay que tener, o sea, para poner una piscifactoría tienes que tener el conocimiento de lo, o sea, de montar una instalación, ¿no? Sí. Para criar truchas, porque una piscifactoría es, pues, una granja de... Y animales, de vos, te tienen que guardar y comer. Oye, ¿no hay problema con esos animales si enferma uno, enferman todos? Porque como están juntos, ¿cómo la sabes? Sí, hombre, estos animales, o sea, hay que tener unos cuidados con ellos ahí, ¿no? De que no... o sea, de desinfectarles, pues, que te digo, darles baños para que no tengan problemas en las pieles ni en las cámaras. Como baños, ¿y cómo bañas? Claro, ya hay productos ya, pues eso, el formol, el... ¿Que los pones tú en sus piscinas? No, no, eso sí hace falta, ahí nada más, ¿eh? Ah, vale. O sea, lo principal que hay que tener es limpieza, limpieza de los estanques, ¿no? Higiene y limpieza de los estanques. Ahí lo bueno que hay, que es el agua de manantial, ¿no? Pues es un agua tan pura, tan pura, que no hay ningún peligro ni riesgo de que haya ningún vertido ni desagüe ni nada... Qué suerte, qué suerte, claro. Tú tienes un manantial que además está fijo todo el año. Sí, sí, con el mismo caldo, mínima temperatura, ¿no? El mismo pH, son condiciones idóneas para que se queden las truchas perfectamente. Oye, qué bonito, qué bonita toda la zona. Y qué bonito, Saro, qué recogido, qué chiquitín, qué palacio, es decir, una aldeita, pero de juguete, el palacio ese tan grande, tan bonito que hay antes de llegar a tu piscifactoría, con una iglesia allí puesta, ¿no? Era, era, bueno... Su capilla. ¿Qué significa, Juanjo, los, como, como cocinero y jefe de la cocina de Cantabria, como se te conoce por ahí? No, no, eso no. Aunque solo sea, oye, por veteranía, aunque solo sea por veteranía. No, no, pero algún día lo contaré, eso es una expresión, una expresión familiar. Familiar, algún día lo desvelará. No hay nada que eso. La gente que tiene manía de comprar fresco, llegan las piscifactorías, llegan también los, donde allí se pusieron los pescados de mar, los rodaballos y todo eso, en Tino Menor. Sí. Vale, ¿qué diferencia hay entre esos alimentos? Son animales que se crían para alimentarnos. ¿Qué diferencia hay entre eso o comprarlo de, o no, o qué? Bueno... En salud, en cocina, en... Claro, a veces es tan fresco que es hasta difícil cocinarlo cuando se compran directamente, ¿verdad? O sea, garantía 100%. Claro, le ves tú, tú ves el bicho vivo y luego sabes que te lo llevas para casa, que no ha pasado nada. Sabes cuándo, cuánto tiempo tiene el pescado. Sí, sí, claro. En este caso vamos a hablar de las truchas, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. En una trucha de una pescadería, pues no sé exactamente el proceso, pero llevará un par de días, ¿no? El tiempo de tener sacado hasta que se vende. Un par de días, ¿no? Y tú la has cogido en el momento. Y es que te la puedes comer en el momento. Porque les diré que la trucha que van a ver después, pescar y rematar, aquí... Les diré que yo me puse nerviosísima y que hemos tenido hasta que quitar el audio, porque estoy yo diciéndoles todo el rato, ¡Ay, ay, ay! Pon el animal otra vez en la jaula. ¡Ay, déjalo! ¡Ay, pobrecitos! Es que, bueno, yo... Bueno, un poco paparra he sido, pero vaya. Sí, igual querías comerte la trucha viva, que es peor. No, 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 pero da como una cosa, me daba un poquito de como angustia. Aunque viendo que Cristian manejaba maravillosamente, pues claro, no ha habido... Claro, ya me tranquilicé porque dije, bueno, fantástico, no causabas estrés. Aparte que los animales te conocen a ti. Tú haces cetrería también con un halcón Harry, bueno, un águila Harry que tienes allí. Pero ¿por qué? Es por la afición. Es una afición que primero se la hace con ello. ¿Sí? Esa afición. Con plumas aquí, una tenía hasta cuatro alas, tenía un ala en el cogote, que ya la verán ustedes. La pobrecita, pues, nace así, pues, nace así. Que tenía cuatro alas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Angélico, y estaba allí tan fresca, era con su ala colgando el pescuezo, y tan fresca, tan feliz. Es decir, tienes el animal más caro, luego nos hablaste de unos pavos reales, que dijiste que no los vendías todos, ¿ni por cuánto? Tres mil euros. Ni por tres mil euros, porque solo había muy poquitos en España, ocho... No sé, había nueve por ahí, hace años, ahora habrá más ya, ¿eh? Ya, pero ¿y ese animal tan delicado, qué cuidados lleva? Hombre, a ver, son pavos reales que son de la familia de las gallináceas, ¿no? Claro. Pero el alimento es, pienso de perdices, y luego pienso de palomas también, o sea, una alimentación muy equilibrada, que tengan todas las proteínas que necesitan ellos para, como si tuvieran estado salvaje, lo mismo. Pero son caros porque ese pavo verde cría muy poco. Qué bonito. Son abos que hasta tienen cuatro años y no crían, y luego ponen pocos huevos a las hembras, ¿no? A lo mejor ponen seis huevos al año y sacan dos pollos. Entonces, por eso es el que tenga ese valor tan alto. Y luego estuvimos viendo el faisán, el faisán monal, ¿no? El monal, que es el faisán del Himalaya, que es además el escudo de países como Nepal, del pie de los Himalayas, pero era como oro casi, en plumas, ¿verdad? Qué colores, qué plumas, no me extraña que les hayan desplumado. No, nunca mejor dicho a los pobres. ¿Cómo me dijiste que se ponían las plumas? ¿En dónde dijisteis? ¿Las plumas de pavo real? Sí, no sé qué dijisteis, que se ponían en la mesa de... No, las plumas de pavo real las usaban los romanos, las plumas de las cuales pavo real las usaban los romanos para combatir la polilla de la madera. Ah, eso sí, fue muy gracioso, que no sabemos por qué, pero las polillas no quieren la pluma de la verdad real. Y luego tú dijiste que las mesas de no sé qué se ponían... No, esos faisanes en la media se utilizaban para adornar las mesas, las mesas de las cocinas, la buena cocina de los comedores. O sea que en la gran mesa, con el muslo de pollo y todo eso, estaban allí, por ejemplo, en un palacio en Santillana del siglo XIV, en la mesa grande, estaban los faisanes. Igual había seis o siete faisanes, o diez, o dos. Pero muertos. Cocinados. Y uno adornando. Ah, uno que se había quedado las plumas y los otros que estaban para coger el este. Bueno, entonces, ¿cuántas criaturas tenías más o menos y de cuántas especies diferentes? ¿Qué vamos a ver? Javier, tercidas aves de total habría así... ¿Sí? ¿No te puedo decir nada más o menos? Sí, sí, las vamos a ver porque casi todas además las sacaron entre... Cristian sacaba una, se la daba Juanjo, Juanjo la cogía. Los han manejado muy bien, ya verán ustedes que no se estresaron ni nada. Lo que sí hubo era un galluco chiquitín que picoteaba. ¿Cómo se llamaba ese gallito? Es un compatiente inglés, moderno. ¿Un compatiente? Son 200 gramos pero son muy... Madre mía, pica pero pico. Yo las medía. Sí, sí, Juanjo, les tocaba las pechugas todas, las pechugas, para ver si va a la cazuela o no a la cazuela. Imagínense la lucha para decirle que no te lo comas, que no te lo comas. Y vimos a un pollito que había acabado de nacer y salió de la incubadora, que era de qué? De las conchinchinas gigantes. Conchinchinas gigantes. Porque había conchinchinas pequeñitas y conchinchinas más grandes, con unas patas llenas de plumas. Y bueno, lo pasamos estupendo. Tenemos que volver a ver cómo pescan los niños. Porque tú en la piscifactoría das muchas clases para los críos, colegios, ponen a merendar, les dejas pescar. Cuando ves a los chavales así alguno tímido que no le guste y tal y luego entra, ¿qué? Uy, entran todos. ¿Sí? Se les encantará. Y cuando llegan las excursiones lo primero, ¿no? Dicen, mira, pues vamos a hacer aquí la primera vez a visitar aves, luego a las tuyas, ¿no? Y empiezan todos a levantar la mano, el dedo allí, ¿no? ¿Y cuándo pescamos? O sea, ya, ya, con el chido, ¿cuándo pescamos? Bueno, es un ejercicio muy sano si les enseñas cómo hacerlo, cómo respetar la naturaleza, la pesca sin muerte. Tú le has quitado el anzuelo a los, para que aunque la pesca sin muerte, claro, que no les... Que no tenga arpón, sanzuelo no tiene arpón, ¿eh? Que no tenga arpón para no desgraciar al animal. Para nada, absolutamente, para nada no les hace ningún daño de nada. Pero se ha constado que Cristian quiere mucho a los animales y que además los cuida. Es un auténtico placer, ves, es muy fácil llegar a Saro. Se puede llegar desde Sarón, ¿verdad? Por argomilla de Cayón, por allí, muy cerquita, ¿no? Sí, sin Villacarredo. Dirección Villacarredo, Saro, Saro, vamos, bueno, y si entra en internet, piscifactoría de Saro, pues nada. O sea, una auténtica maravilla, porque verán ustedes las aves del cielo, los peces del río, en este caso uno del mar, unas truchas que, como verán, sacaron un pedazo truchón que se puso allí tal, tal. Dos kilos y medio. Dos kilos y medio, mira cómo se ríe, mira cómo se ríe el cocinero. Oye, es que tengo un mirar desde el punto de vista del cocinero. Sí, sí, no, ya, gastronómico, está claro. Bueno, pues... No es normal, ¿eh? No, 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 si ya te digo yo que tú, normal, no eres. Y además ese tipo de trucha grande, bueno, las que hay en los ríos, da un origen, una receta, una receta típica de Cantabria. Sí, porque hablasteis de una cosa que era la ración, que no podía pasar el animal de ración, por eso se vendía, por eso tal, y luego estos grandototes, que da lugar a una receta pasiega, porque se cortan en pedazos, voy a leer hasta donde puedo leer, se cortan en pedazos y se cocina, ¿cómo? Al ajillo. Y hasta aquí podemos leer, como no, lo hemos tal, ¿lo hacemos para la siguiente? Bueno, se llama truchas al estilo pisoña. Truchas al estilo... O sea, ¿vas a cocinar y todo? ¡Uy, qué lujo! Yo, cocinar... No, no, vas a cocinar para nosotros, como solo nos traen aquí cacharritos. Truchas de la bestifactoría aquí de Saro y de Cristian, al estilo pisueña, que es el río junto con el Paz, que forman ese corazoncito mágico de los valles pasiegos. Volvemos, volveremos a caer sobre ti, ¿eh? Vamos. Vamos, no que vayáis. Sí, sí, pero con todos los niños y todo. Y además igual cocinamos allí, o sea, hacemos... Es casi un taller de cocina al aire libre, ¿no? Yo he ido con muchos alumnos a pescar las truchas, con alumnos de los cursos. Sí, ah, claro. A pescar las truchas y a cocinarlas allí de muchas maneras. ¿Ah, sí? Sí, fritos a la parrilla, al estilo pisueña, de mil maneras. ¡Ay, monín! Como dice el Santa de la monín. ¡Ay, monín! Pues tienes que hacerlo con nosotros. No hay nada que no se pueda hacer con un paellero y una sartén. ¿Sí? Sí, 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 ¿no? La siguiente, en cuanto venga a buen tiempo, que tenemos que estar mucho en la calle. En esas carpas estoy preparado para hacerlo. Con los parabras. Como ayer, como ayer no. ¡Ay, que risa con los parabras! Además se iban andando y que se como moja la cámara. ¡Para, esperadme! Y se alargaban los dos. No me hacían ni caso, ni caso. Bueno, ya lo verán ustedes. Ahora, encantadores. Estamos esperando a ver si te caías para reírnos. ¿No? Con cámara de trífono y sal. Me parto y me mondo como la patata. Y vas delante y decimos. Se cae, se cae. Se cae, se cae. Me parto y me mondo como la patata. Bueno, auténtica magia de los valles pasiegos, de los animales, de la naturaleza de Cantabria y, como no, de la gastronomía. Y yo, la que les habla, tiene una asignatura pendiente porque soy un poco patata y nunca mejor dicho con las cuestiones de la tecnología. Y, sobre todo, avanzan tantísimo, y lo sabe perfectamente, pues Eduardo, de Aja Sonido, que tiene el establecimiento de Aja Sonido donde ustedes ni se imaginan lo que pueden encontrar, que les vamos a decir algo de lo que pueden encontrar, pero que ni se lo imaginan aquí en la calle José María Pereira. Sí, pegado a la farmacia de 24 horas. Sí, pegado a la farmacia, muy cerquita de nuestros platós, de nuestros estudios. Bueno, Aja Sonido es muchísimo más que sonido. Mucho más que sonido, sí. Porque tienes absolutamente lo último de lo último de lo último. Si quieres vender tecnología, Eduardo, tiene que ser así. Hay que estar siempre a última hora con todo lo que se puede, lógicamente, y muchas cosas que se nos quedan en el bote, porque no tendríamos plato para... ¿Es cierto que los avances y la inversión en tecnología va tan veloz que yo creo que cada mes ves cosas nuevas para la tienda? Pues sí, incluso más. Incluso más de lo que nos imaginamos, sí. A ver, dime algo de lo más raro, lo más sorprendente de lo último, que haya caído en tus manos. Pues mira, de lo último que hemos empezado a funcionar con ellos, y además es que los vídeos y en propia sangre, es esto que tienes aquí, esta cajita. La caja mágica. La caja mágica. La caja mágica. Lo enseño aquí a la cámara para que la vea un poco. Bueno, dile a todos los espectadores, por favor, qué hace esa caja, porque yo es difícil de creer viéndolo así. Pues mira, lo vamos a abrir y te voy a explicar qué hace, pues... Rigurosamente cierto, ¿eh? Rigurosamente cierto. Rigurosamente cierto, en rigurosas direcciones. Mira qué mono, parece un botiquín. Sí, parece un botiquín, podemos cargar el teléfono, podemos funcionar con ello directamente en el coche, desde el mismo mechero del coche, tenemos una carga para cargar un móvil, un ordenador, un portátil... Vale, en principio es una fuente de energía móvil, pequeñita. Él se alimenta de un enchufe o de un coche y nos da, como se llama, Emergency Powerbank, vale, un banco de energía de emergencia, pero que me has dicho que se puede... Anda, si tienes unas pinzas que se puede... Mira lo que trae, es el botiquín, es el botiquín de los aparatitos. Ahí va de ahí, ahí va de ahí, a ver... Tenemos linterna también. ¡Oh! No veas, linterna y unas luces lejos preciosos. Sí, tenemos una linterna, de alta gama con aviso de emergencia. Coche, accidente, calle, autovía, por ejemplo, que es un problemazo, esto lo que se lo pones, lo enciendes, lo pones, tal, y avisa. Tenemos puertos USB. Puertos USB, tenemos lector de carga de la batería. Lector de carga de la batería, tomas, tomas, tomas y dacas. ¿Qué más tiene? Y lo más importante, bueno, nos viene con los accesorios para cargarlo a cualquier teléfono hoy en día del mercado. Y todos estos. Cualquier alimentador para una cámara, para un portátil, para etcétera. Lo que existe hoy en el mercado. Para nosotros, para la tele, no veas. Para grabar, para recargar la batería de la cámara, por ejemplo, cuando estamos en el exterior, y eso porque tienes unas pintas de coche. Y esto, la semana pasada, concretamente, el domingo por la mañana, fui a coger el coche y no me arrancaba el coche. Me imagino. Y digo, me quedé tirado, digo, ¿y qué hago? Digo, bueno, pues fui a la tienda, digo, ¿qué mejor momento para probar el artículo? ¿De verdad? Lo puse en el coche y en el primer momento que lo puse, la llave de contacto, el coche arrancó. Pero, ¿qué quieres decir? A ver, esto es la batería, ¿no? Para el polo positivo y el negativo. ¿Y dónde lo enchufo? Esto lo enchufamos en esta parte de aquí. Esto lo pongo aquí. Esto lo enchufamos aquí. Vale, cojo, le pongo las pinzas a la batería y hago purrón, purrón. Arranca Manolo. Y arrancamos el coche. Madre mía. Aunque parezca mentira. Qué maravilla. Pero entonces ese bichito, ¿qué potencia tiene? Unos 15.000 lamperees. ¿Y eso cuánto es? Por mucho, para comprarlo. Claro, porque una batería ha pegado un... No se veía a llegar a arrancar un barco pequeño, una moto, un todoterreno. Bueno, ¿y cómo se llama este? Flureón. Sí. Flureón. Flureón. Acuérdense. Que además es un precio chachi. Para todos los servicios que da, bueno, es que es absolutamente increíble. Bueno, fíjense. A ver si se acerca aquí la cámara. Estos son, esta roseta, fíjate. A ver si no le quitamos así el brillo un poco más. ¡Ay! Que si tenemos coches, que si tenemos cámaras, que si tenemos la otra cámara, que si tenemos el otro, el otro, el otro. Fíjate, esto es todo lo que hace. Y tiene un precio, vamos, el regalo del día del padre. Es que no hay papá, ni mamá, perdónenme que les diga, por la parte que me toca. Es que se me está ocurriendo súper útil. Para cualquier cosa. Es el botiquín de los aparatos que tenemos en casa. Pero que no lleva dos ordenadores, un no sé qué, un no sé cuántos, dos teléfonos, la cámara de fotos. La cámara de fotos. La no sé qué. Pero, hombre, por Dios. Importantísimo, como yo siempre digo, para que nos pueda resultar siempre tener la cosa de llevarle muy bien cargado en el coche. Vale, vale. Claro, si es una batería. Que la ventaja que ya tenemos, que ya digo, no tenemos que disponer de la luz de casa. Simplemente lo enchufamos al mechero del coche. Chan, chan, chan. Dejamos actuar, que nos cargue, lo guardamos y ya, el día que lo tengamos que utilizar, lo tenemos disponible. Bueno, con un montón de potencia. Bueno, esta es una de las maravillas. Sí. Otra de las maravillas que he estado viendo ahí, ahora me han gustado mucho, una que viene de la radio, pues en cuanto veo unos auriculares y en cuanto ve la marca Sennheiser, los que venimos del mundo del micrófono, sabemos que eran los mejores micrófonos del mundo. ¿Sí o no? Nosotros los tenemos en tienda, lógicamente, y la gente… Fran Sinatra cantaba con un Sennheiser de oro, de oro. Era su micrófono. Sí. Y Julio Iglesias también. Bueno, aquí me han dicho que se conoce muy bien, que es de Cantabria, que… de San Vicente de la Barquera. Sí, claro. Que el único micro que utiliza para cantar es el Sennheiser. ¿El Busta? Sí, el Busta, sí, sí. ¿El Busta amante? Que ha sido lujero, tal, tal, tal. Vale, ¿y qué es el Sennheiser? Pues claro, si es el mejor. A ver, pero este, en este caso, no es un micro. No. Sino que son unos auriculares, como a distancia o de qué. Sí, son unos auriculares que se hacía tiempo ya, que no se utilizaban. ¿Esto es para los gourmets del supersonido? Exactamente. Para que oigan hasta el último, vamos, una mariposa batiendo las alas. Mucha gente se quejaba de la gente que le gusta escuchar la alta música en alta… Surround, sound experience. Etcétera, en mucha calidad de sonido. Sí. Se quejaba, pues, que molestaba al vecino, que no sé qué. Pues bueno, Sennheiser ha innovado este tipo de casco, que es exclusivamente para IFI. Vale, o sea, alta definición o alta fidelidad en el sonido, perfección equiparable a la alta definición en la imagen. Y sin cable. Y además inalámbrico, para que puedas ponerte a bailar con, vamos, con la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Borsiaco, de algo así. Perdónenme, los amantes de la música, que no me acuerdo muy bien. Bueno, otro buen regalo. Sí. Otro buen regalo. Para uno mismo y para los demás. Más músicas. Y bueno, que también lo conoces, de la misma casa, los famosos pinganillos. Y este pinganillo, ¿qué tiene de ir diferente contra otros? Pues, ¿qué tiene de ser Sennheiser? Aparte de ser la marca, que hoy en día la ventaja que tenemos con estos pinganillos es que, aparte de poder hablar por teléfono, lo que podemos recibir es también música. Es decir, estamos escuchando la música de teléfono perfectamente y cuando recibamos una llamada, cortaría la música y recibiríamos la llamada. El súper pinganillo. O sea, estoy oyendo música tranquilamente, me llaman, sí, dime, vale, bien, vale, bueno, venga, hasta luego. Y aquí me vuelvo a Alejandro Sanz, pero ¿la música la meto aquí dentro? No, la música la llevamos en el teléfono. ¿Eh? En el teléfono. O sea, yo en mi teléfono, si tengo volcados el último álbum eso de Alejandro Sanz o de Pablo Alborano, de quien sea... Perfectamente, lo podrías ir escuchando. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede hacer esto? Porque transmite a través de Bluetooth, tanto nos transmite la llamada como nos transmitiría la música. Anda. ¿Y qué distancia tengo que estar del teléfono? Pues, teléfono unos 200 metros aproximadamente. ¿Puedo? Sí. Ah, y me coge. Y nos coge, sí. O sea, que en una oficina me puedo mover, salir, entrar, madre mía, bueno, cuántos juguetes. Más, he sido de las cosas. Venga, hablando de teléfonos. Te voy a hablar de teléfonos, bueno, los clásicos Wicos que seguimos trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque es una tecnología francesa. Uy, ¿esto qué es? Con muchísimas fritaciones y con un precio fabuloso. Pero, a ver, perdona mi ignorancia, Eduardo. Bueno, te he ido a dar el teléfono, el alto de gama de la casa Wicos. Sí, tiene que ser. ¿Esto qué es? Esto es un superordenador. Es un teléfono acabado en aluminio, de ocho núcleos. Con 16 megapíxeles de cámara, en prestaciones, las comparativas que hace el mercado, no que hace la casa, que es muy importante, la que hace el mercado de telefonía. Las comparativas de este teléfono en prestaciones serían prácticamente como un iPhone 5. Como un iPhone 5, lo más. Lo último, lo más. A ver, entonces, ¿esto puede hacer de todo? Exactamente. Prácticamente. ¿En el bolsillo no puede ir? Sí, podemos llevar un bolsillo. Bueno, el bolsillo no sé si... No, hombre, no nos guarde la funda. Está guardado en la funda. Hay que sacar el teléfono de... Mira, mira, tampoco se nota tanto. Sí, pero hay que sacar el teléfono de la caja. ¡Ah! Que tenemos el teléfono en la caja. Quítate la boina, hija. Es que yo te lo he dicho, que no sabía. O sea, esto es una caja. Claro, el teléfono que teníamos dentro... Yo te estaba dejando, digo, hará las explicaciones correctas... No, no, si yo no lo... Yo de esto soy una inútil. Si yo sigo con el teléfono de numeritos... A pobre cámara le estás poniendo... No, se lo está pasando pipa hoy, Robert. Porque he sido... Vamos... ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale. Esto sí que ya lo he visto. Tenemos el teléfono. Vale, esto es el teléfono. Claro, sí que yo decía... ¡Qué barbaridad! Claro, yo qué pensé. Yo pensé que esto era una central de IBM. A ver, entonces, esto es un teléfono de esos superplano. Y dices, ¿qué? Es un iPhone 5. En prestaciones... En prestaciones. Tendrías las prestaciones de un iPhone 5. La que sea Wicco... En precio... Significa... Bastante... Más barato. Alta calidad. Muy alta calidad. Precio asesible. Y después una ventaja con unas garantías sensacionales. Si no fuera Wicco, ¿cuánto puede valer este teléfono en las marcas habituales? 600 euros. Y si es Wicco, 2,99. La mitad. 300 pepinos. Qué bonito es. Claro, ahora le he sacado la caja. Ahora más bonito. Ahora se puede meter en el bolsillo. Ahora puedo llevar dos, uno en cada bolsillo. Bueno, bueno. Una maravilla. A ver, más cosas. Venga, enséñame más. Pues más cosas. Te voy a enseñar una cosa que te hizo gracia antes. Sí, sí, eso... ¿Cómo gracia? Esperen y vean, por favor. La pulsera. Sí, bueno. Actividad física, whatsapp, correos... Esto teóricamente... ¿Esta la puedes sacar de la caja? No, no, me parece que no. Está precintada. Vale, esto es una pulserita. Sí. Vale. Mágica. Prácticamente mágica. ¿Qué hace? Funcionaría igual que lo que hemos enseñado antes, el pinganillo, a través de Bluetooth del teléfono. Sí. Con la ventaja que tenemos que no tendríamos que sacar el teléfono de bolsillo absolutamente para nada y la llevaríamos en la muñeca y si recibiríamos una llamada, la pulsera nos avisaría que hemos tenido una llamada, veríamos la persona que nos llama o si recibimos un mensaje de correo, leeríamos automáticamente en la pulsera. Madre mía, madre mía. Aparte de todo eso, nos da también la actividad física, lo que acabas de decir antes, con una gomita que nos pondríamos nos podría dar los... Un pulsómetro. Un pulsómetro. Para la actividad cardíaca. Sí. Por ejemplo, se me está ocurriendo una persona enferma del corazón que haga una actividad física, que quiera ir monitorizado. Exactamente. Nos valdría para eso. Y otra de las cosas importantes que tiene, aparte de muchas más, una que a mí también me gusta mucho es actividad del sueño. Ya, me lo has contado, pero ¿cómo puede saber esta pulsera si yo no he dormido bien? Pues simplemente porque una persona cuando está dormida normalmente está relajada, con lo cual no tiene movimiento, si estaría sin tranquila o muy nerviosa o la actividad del sueño sería no la correcta, ella te lo captaría por el movimiento de la mano, te captaría. Vale, me imagino que no es sumergible, ¿cómo es sumergible? Se puede sumergir. Ah, ¿sí? Sí, se puede sumergir. Qué barbaridad. ¿Y antichoque también? Bueno, depende qué golpe le demos. Pero vamos, que te quiero decir que para una persona, vida normal, una persona activa lo aguanta. Exactamente. La persona normalmente una vez que la adquieren ya no se la quitan. Que no prece guay, son 270 euros. Importantísimo. La batería, hay en el mercado muchos que son incómodas porque todas las noces habría que estar cargándolas. Ah. Normalmente la batería viene a durar unos 5 o 6 días. Madre mía, maravilloso. No tienes que estar sacrificado. Bueno, ¿cuántos juguetes tienes? ¿Tienes? Esto es una preciosidad. Más. Más. Te voy a enseñar otras cosas que estuvimos antes con los cargadores. Esto es parecido a lo que hemos enseñado antes para arrancar el coche, pero en plan pequeñito. Sí, ahora sácalo de la caja porque ya os habéis reído bastante de mí. A ver, que me parezco a Paco Martínez Soria, me falta la boina ya y le he cruzado a la castellana. ¿Qué es esto? Tamaño de un teléfono y sería para llevar en el bolso un cargador especial para teléfonos. O sea, que esto es un cargador. Una batería adicional, digamos, externa. Una batería adicional y tiene una entrada de puerto USB, otra entrada de un puerto chiquitico. Donde llevaríamos los conectores y con esto cargaríamos cualquier teléfono de mercado, incluso los nuevos teléfonos de hoy en día. Sí, sí, pero claro, quedarse sin batería ya... Uy, que ya no va a ser una disculpa. Es que me he quedado sin batería. Claro, ya se acabó. Se acabó. Se acabó. Aparte de disculpas, yo creo que veo más bien para casos de emergencia, casos de necesidad. Que normalmente cuando vamos a coger el teléfono es cuando realmente decimos... Claro. ¿Y ahora qué? O si me voy al campo el fin de semana, o si voy a la nieve, o si voy de viaje, o si voy lo que sea. Es que, claro, tener una batería, esto entonces lo cargo, lo cojo, lo llevo, y si mi teléfono hace fulls, tran tran, tran tran chimpón. Y nos permitiría cargar hasta un teléfono de alta gama... ¿El precio? 34,90. Y tendríamos... Regalito guay, eh. Para tres cargas, aproximadamente, un teléfono de alta gama. Regalito guay. Un regalito guay. Este ya no hay disculpa, porque los hay más caros, menos caros, más baratos, ¿verdad? Sí. Para todos los públicos. Exactamente. Hablando de menos baratos, tenemos el mismo, que sería ya aquí habría que poner los cables de cada uno de su teléfono. Hablaríamos de 9,90 y nos daría para una carga de un teléfono. Vale, esto casi de bolsillo. De bolsillo, exactamente. Vale, vale, vale. Si salimos en verano... Petit Power Bank, pequeño banco de energía. Muy majo, muy majo. Ah, este vale 10 pepinos, 9,90. Sí. Juanjo, ¿vale? Un poquito. Juanjo está ahí por ahí todavía. Es que Juanjo siempre se queda sin batería cuando le vas a llamar cuando estás haciendo algo importante. Yo no sé si lo haces. O se queda sin batería o no quieres que le llame. Ya, yo también creo eso, pero mira, ya sé yo un regalito para que se calle. Ya sé yo. Bueno, y enséñame una cosa que me ha encantado. Bueno, te voy a enseñar ya lo último que hemos traído. Me ha gustado mucho, ¿eh? Sería muchísimas horas si traeríamos todos. Iremos viendo, ¿eh? Ah, porque tenemos la primicia. Sí, tenemos una primicia. Ya verán ustedes lo que traemos. No se lo imaginan ustedes para cerrar, porque nosotros vamos en ascendencia. A ver, ¿hay qué hay? ¿Hay una cámara? Hay una cámara. Vale, que no se enchufa. Que no se enchufa, ¿no? Sí se enchufa. Ah, sí se enchufa. Se enchufa, sí. Bueno, lleva su prueba con batería o alimentación. Lo bueno que tiene esta cámara, que es inalámbrica, es a través de Wi-Fi. Sí. Es decir, en cualquier sitio que tengamos una red Wi-Fi o tengamos internet para que nos entendamos bien, podemos colocar la cámara. ¿En casa, en la tienda? Exactamente, en casa, en la tienda, en un garaje, en la casa de campo. En un garaje, en donde quiera. La cámara funcionaría a través de detección de movimiento. Un bebé, un niño, un cuarto de un bebé. Un bebé, que cuando se mueve, cualquier persona que pase. Que puedas estar, o una persona mayor, que pueda estar monitorizado su cuarto, por ejemplo, por la noche, aunque tú estés en otro sitio, viéndola. Es que se me ocurren muchos usos de seguridad. Importante, tiene audio, podemos oír y podemos hablar. Es decir, nosotros podríamos hablar a través de la cámara a la persona que la estemos grabando, a través del micrófono que tiene. Tiene micro que es microaltavoz. Es decir, tanto recibe sonido como emite sonido. Es decir, nosotros a través del otro dispositivo podríamos hablar, comunicarnos a través de la cámara. Fíjate qué cosa más chiquitica y qué súper útil es. Y aquí es donde están la alimentación y el wifi. Y la toma de encernes o a través de antenas. O inalámbrico si tengo wifi. Exactamente. O sea, toma de internet o inalámbrico si tengo wifi. Y después en la ranura que tienes aquí, Marga. Un despacho de un médico. Sí, perfectamente. En la ranura pequeña que tienes ahí, tenemos una tarjeta que podemos estar grabando, lo que nos interese grabar en este momento, para dejarlo grabado. Claro. Si tengo... Si es el sitio para... Que estamos intentando que no nos roben. El zorro que entró a comerse los animales, eso es tan valioso. Pues sí. Que no le detectó la perra para los paisales, para los aves. Por si entra alguien, la puedes tener si llega el wifi de tu casa en el invernadero. Si llega algún animal o lo que sea, le vas a oír. Sí. Y además, como sabemos que entraría en este caso lo que estabas comentando, el zorro. Si la tendríamos programada con nuestro teléfono, en el momento que te estaría muy viento, te mandaría un aviso al teléfono y te mandaría unas fotografías, unos flashes de fotografías, que tú lo verías en tu propia pantalla del teléfono. Madre mía. Y ya sabes que está el zorro y sales ya con la carabina. Sí, sí, sí. O sea, fabuloso. O sea, pas a la perra. Asela. Vale, vale. No, pero se me está ocurriendo muchísimos, ¿verdad? Muchísimos. Se me está ocurriendo. Qué maravilla. Y, y, y. Y el precio, ¿es eso que veo en la caja? En precio, 149 euros. Fíjate, 149 euros, que es menos que nada. Bueno, 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 me he quedado, me he quedado, bueno, pues venga, para que vean los espectadores de Hablando Con y de Vegavision, que vamos a por todas y que vamos a más, suelta la bomba. Venga. Bueno, va a ser media bomba, lo que vamos a soltar. Vamos a poner los dientes largos. Y los ojos grandes, como platos. Es la empresa que nosotros ya llevamos años trabajando con ellas, que es una empresa de láminas. Scream, pantalla solar. Que se utilizaba exclusivamente para, bueno, para escaparates, o sobre todo, el uso exclusivo que se daba era para el tintado de lunas de vehículos. De los coches, claro. De los coches, totalmente homologada. Bueno, pues esta gente ha ido. Más allá. Mucho más allá. No voy a dar mucho porque esperamos en unas semanas. Soltar la gran primicia. Soltar la gran primicia. Soltar la gran primicia. Comercio, un baño. Eso, eso, cuéntalo, cuéntalo. Sí. Bueno, un baño, una cocina. Sí, un baño, una cocina. Que nos pone de los nervios una obra de azulejos. Tenemos los azulejos estropeados. Y dice, joder, ¿cómo me meto en obra? ¿Cómo cambio los azulejos? La chapuza que se monta, pues con esta gente y con un vinilo especial que hay, además que es impresionante la cantidad de modelos y lo que podemos hacer, podemos cambiar la cocina sin montar obra. Sin que se ensucie en nada. Y ahorrando mucho dinero. Sin sacar decenas y decenas de azulejos picados que se han roto, que se ha llenado todo ese polvillo de la lofa, que se cuela hasta la última rendija de casa. Bueno, 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 bueno. ¿Esperamos la primicia? Yo creo que sí. Yo creo que sería lo mejor que la gente esté ya con el ojo puesto en la televisión para cuando lleguemos, porque va a ser, ya digo, va a ser una cosa... Atentos, atentos, porque vamos a demostrar que todo lo que estamos contando es verdad. Como de hecho todo lo que ha traído Eduardo de Aja Electricidad. Aja Sonido. Aja Sonido, perdona. Mira, que estás en la calle José María, te voy a ir justo a la farmacia al lado, la he visto, de 24 horas, que es facilísimo. Por cierto, tú abres también muchas horas, ¿no? Muchas. No casi por la farmacia, pero muchas. No, no, sí, mucha gente entra a comprarnos los medicamentos y digo, no, no, hija, vete a la farmacia que está al lado. Aja Sonido, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No te digo adiós, como decía la obra, te digo, hasta pronto. Hasta pronto, iba a ser muy pronto. Con el boom, con el boom. Bueno, no me vuelvas a hacer más lo de la caja. No, 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 ha sido... Te has pasado bien, ¿eh? No lo hemos pasado bien. La segunda bromita que me ha hecho, porque antes de entrar en la entrevista me dice, mira Marga, fíjate si son, fíjate si son. Me dice, yo es que me pongo nervioso, igual me mareo y me desmayo. Fíjate, fíjate él. Me desmayo, ¿eh? Es que lo has hecho muy bien. O sea, gracias. Tú lo has hecho mejor, Ana, que lo de la caja va a pasar, vamos. Eso ya para vídeos de primera. Es que me tomáis el pelo. Es que hay que guardar, eso hay que, mira, es verdad, eso hay que guardarlo, eso hay que emitirlo. Claro, graciosos, me pago, me mondo, vamos, me lo paso, pipa. Y no ha sido toma falsa. No, ha sido, vamos, clavao, como lo han visto. Nos vamos a ir provocando. Nos vamos a ir provocando para que ustedes se conciencien, si es que no lo son ya, que es lo más seguro, es que sí, del amor por el valor que tienen los paisajes, los ecosistemas y la conservación de los mismos de nuestra tierra, de Cantabria. ¿Por qué nos vamos provocando? Porque a partir de ahora y cada programa vamos a traerles una acción de voluntariado ambiental del Plan Provoca del Gobierno de Cantabria. Somos ya muchos los voluntarios ambientales y yo quiero que seamos muchos y muchos más. montañas, playas, ríos, praderas, especies invasoras, avifauna, pájaros, animales, frutos para el oso. Lo que les puedo contar es inimaginablemente bello. Mucho más fácil será que vean lo que les vamos a enseñar a continuación, que es lo que es Provoca, Provoca es, y sobre todo, Provoca.Cantabria.es, ponen mapa, actuaciones, calendario, pinchan. Y para este fin de semana, sábado y domingo, hay muchas cosas que hacer, muy variadas, muy diversas y muy atractivas. Así que tenemos una cita la semana que viene y antes el fin de semana provocando a los guardianes y a los conservadores de la naturaleza. Hasta pronto. ¡Suscríbete! Provoca es cooperación. Buena gente, buen rollo, me gusta. Conservar el medio ambiente y concienciar. Yo creo que es una nueva forma de entender la educación ambiental basada en el protagonismo de la sociedad. Provoca, colabora en la prevención de problemas ambientales, contribuye a la mejora de la gestión ambiental, detecta problemas, sensibiliza a la sociedad y nos trata de involucrar a todos para que ayudemos a mejorar el entorno en el que vivimos. Y además, Provoca cuenta con una madrina de honor, Ruth Beitia. Provoca está lleno de actividades. El programa desarrolla una gran variedad y diversidad de actividades. Pues limpieza en playa, dos cajas nido, hemos plantado árboles, plataformas para aves, observación de aves. Hacer charcas para anfibios. Limpiar una playa de plumero. Pues hemos estado con estos en la isla flotante en dos ocasiones, observando los murciélagos. Hemos cogido bellotas y castañas. Informarse es muy fácil. En la página web provoca.cantabria.es se encuentra información actualizada sobre toda la oferta de actividades de educación ambiental y voluntariado disponibles en 2015. ¿Quieres participar? Todas las actividades son gratuitas. Cualquier persona puede participar en las actividades. Si no tienes conocimientos, puedes aprender con nosotros. Si eres experto, puedes compartir tu saber hacer. Todos tenemos un hueco en Provoca. Solo tienes que inscribirte en la entidad responsable de organizar cada actividad. Los datos de contacto están disponibles en la página web provoca.cantabria.es. Si participas en al menos cinco actividades del Provoca, puedes conseguir el carné de voluntario ambiental y con él, la entrada gratuita a Cabárceno, al teleférico de Fuente D, a la red de centros de visitantes Naturea, al Museo Marítimo del Cantábrico. Y además, en la mayor parte de las actividades organizadas, se dispone de un autobús o vehículo compartido para trasladar a los participantes. Provoca celebra tres grandes eventos a lo largo del año, de forma que todos los participantes del programa pueden disfrutar de actividades conjuntas en un ambiente festivo. El Día del Voluntariado Ambiental, cuyo objetivo es agradecer y potenciar la labor que desarrollan los voluntarios durante el año. La fecha de celebración de este evento es en el mes de marzo y consiste en la realización de una o varias actividades de voluntariado conjuntas. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio en el Parque de las Llamas de Santander y acoge a todas aquellas personas que quieran celebrar este día. Se pueden realizar actividades tan diversas como el préstamo de bicis eléctricas, talleres, teatro, guiñol, cuentacuentos, rutas guiadas, exposiciones y es sin duda una buena forma de acercarse al espíritu del Provoca. Además, participan más de 40 entidades unidas a Provoca, en cuyos stands podrás obtener gran cantidad de información relacionada con el medio ambiente. El Día del Voluntariado en Espacios Naturales Protegidos de Cantabria tiene como objetivo dar a conocer un espacio natural protegido de nuestra comunidad. En el año 2014, el Parque Natural Saja Besaya fue elegido para la realización de este evento. Cerca de 400 voluntarios se juntaron en Ucieda, donde realizaron diferentes talleres y disfrutaron de rutas interpretativas. Este día se irá celebrando en los diversos parques naturales de Cantabria, para que todos podamos poner nuestro granito de arena en la conservación de estos espacios. Únete a la ola de Provoca. El protagonista eres tú. Gracias por hacer posible que este proyecto continúe. Sin tu entusiasmo, tu esfuerzo, tu ilusión o tu compromiso, Provoca no sería lo que es hoy. La verdad que es una alternativa para los fines de semana. Lo que te aporta es una mayor conexión con el medio natural que te rodea. Hablas con gente, te diviertes, te aprendes cosas, la verdad que está muy bien. Únete a la ola de Provoca. Música 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 Música